El verano ya pasó y las noches se empiezan a alargar. Una buena noticia para los amantes de la astronomía y la astrofotografía. En este programa de octubre veremos vuestras fotografías de Júpiter y daremos el ganador de Saturno del mes pasado. Pero antes vamos al repaso de noticias y novedades de material astronómico de este mes. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Primera visión de Marte con el James Webb Este 5 de septiembre el James Webb capturó sus primeras imágenes y espectros de Marte. Una perspectiva única del planeta rojo con su sensibilidad infrarroja de los instrumentos NIRCAM y NIRSPEC. Con ello pretenden estudiar fenómenos a corto plazo del planeta como tormentas de polvo, patrones climáticos, cambios estacionales y procesos que ocurren durante el día marciano. El problema que se han encontrado es que los sensores del James Webb están preparados para detectar luz infrarroja extremadamente débil. Y nuestro planeta vecino, debido a su cercanía al Sol y su brillo, causan lo que llaman saturación del detector, obligando a los astrónomos a utilizar exposiciones muy cortas y aplicar técnicas especiales en los análisis de los datos. Perseverance detecta moléculas orgánicas en un antiguo entorno húmedo Como ya sabemos, el Perseverance fue dirigido cuidadosamente a la zona del cráter Jezero por ser un antiguo delta con muchas probabilidades de encontrar restos de vida microbiana antigua en Marte. Recientemente, el rover recolectó cuatro nuevas muestras de interés, elevando el número a 12. El análisis del instrumento Sherlock determina que estas nuevas muestras presentan moléculas orgánicas que están especialmente correlacionadas con las de los minerales del sulfato. Los minerales del sulfato que se encuentran en capas de roca sedimentaria pueden brindar información importante sobre los ambientes acuesos en los que se formaron. El James Webb captura las imágenes más nítidas de la nebulosa de Orión hasta la fecha. Apuesto que esa guardería estelar situada a 1.350 años luz de la Tierra no necesita presentación para la gran mayoría de seguidores de este canal. Este pasado 12 de septiembre se publicaron como objetivo de una colaboración internacional que involucra a un equipo de más de 100 científicos de 18 países. Estas nuevas observaciones permitirán estudiar mejor cómo las estrellas transforman las nubes de gas y polvo en la que nacen. La nebulosa de la tarántula a vista del Webb Pues estamos que no paramos con las novedades casi diarias que nos proporciona el James Webb. Si quieres aprender más de él, te dejo por aquí arriba el último astrocafé del canal. Nada más y nada menos que con un astrónoma del James Webb. Pues esta vez, el objetivo del telescopio espacial más avanzado del que disponemos ha sido la nebulosa de la tarántula. Además de estrellas jóvenes, el James Webb revela galaxias de fondo distantes, así como la estructura detallada y la composición del gas y el polvo de la nebulosa gracias a los tres instrumentos que enfocaron hacia esa región, el NIRCAM, el NIRSPEC y el MIRI, revelando características y detalles de la formación de estrellas de esa región y los gases presentes revelando un entorno cósmico nunca antes visto. La mejor imagen de los anillos de Neptuno Cómo no, el James Webb ha estado apuntando a Neptuno con sus instrumentos. Y podemos observar el resultado del NIRCAM en su espectro infrarrojo revelando los anillos y las bandas de polvo tenues de Neptuno. Webb también captó 7 de las 14 lunas conocidas de Neptuno. En este retrato del planeta hecho por el Webb se destaca un punto de luz muy brillante que muestra los picos de difracción característicos que se ven en muchas de las imágenes del Webb. Pero esto no es una estrella, más bien es la luna grande e inusual de Neptuno, Tritón. Y como ha venido siendo habitual, volvemos a contar con la noticia destacada del mes desde el Parque Astronómico Montañas de Prades y de la mano de nuestro amigo y compañero Aleix Roche. Adelante Aleix. Hola, muy buenas a todos desde el Parque Astronómico Montañas de Prades y un mes más comentaremos la noticia destacada para el Astronews. Esta vez la misión DART, una misión que nos ha dejado a todos con la boca abierta, ya que la madrugada del lunes al martes 27 de septiembre hemos visto cómo esta misión ha impactado sobre el asteroide Dimorphos. Dimorphos es una pequeña luna de Didymos, otro asteroide de los que se clasifican como potencialmente peligrosos para la Tierra. En ese sentido, se ha iniciado este Planetary Defense de la NASA para poder, digamos, monitorizar todos estos asteroides y también probar tecnología que permita en un futuro pues hacer una desviación de estos objetos peligrosos. Sobre la misión, una misión que se lanzó en 2021, en noviembre, con un Falcon 9 de SpaceX y que finalmente después de estos meses de viaje pues ha alcanzado su objetivo con una precisión increíble sobre un objeto de tan solo 160 metros de diámetro. Aquí el objetivo pues es utilizar la propia nave para impactar sobre el asteroide es lo que se ha hecho cambiando, digamos, el momento angular de esta pequeña luna sobre el objeto mayor, el asteroide Didymos que pues gracias a su orientación respecto a la Tierra se puede pues analizar cómo se varía pues este periodo orbital de Dimorphos pues con técnicas de observación terrestre con telescopios terrestres se podrá ver pues cómo va variando pues gracias a las ocultaciones que se van produciendo parciales al paso del asteroide pequeño Dimorphos por delante de Didymos vamos haciendo pues fotometría y viendo pues cómo varía este periodo después del impacto. La variación será pues tan solo de unos pocos segundos pero ya probará pues que esta tecnología es útil para ser utilizada en un futuro. Pues nada, la verdad si habéis tenido la ocasión de ver pues las imágenes fueron increíbles hasta el último instante pudimos ver el acercamiento a esta pequeña luna y pues esperemos que en las próximas semanas podamos ver imágenes y además resolución capturadas también por la otra sonda italiana que estuvo pues justamente grabando en paralelo se desacopló de dar 10 días antes y por tanto pudo capturar en paralelo imágenes en primer plano de justamente el evento. Es decir que hay prevista también una misión europea de la ESA en 2024 se llama ERA para poder visitar nuevamente a Dimorphos y ver pues el cráter de impacto que ha quedado después de esta colisión este mes de septiembre del 2022. Pues sin más nos despedimos y esperamos veros pues en la siguiente astronews el mes que viene. Saludos. Nueva ASI 991 MM Pro Si habéis entrado a la página de ZWO y después de ver el precio de 14.000 dólares de su último modelo lanzado al mercado podéis pensar que definitivamente a los de ZWO se les ha ido totalmente la cabeza con el precio de esta última cámara viendo cómo está a 999.999 dólares. Pero es que ni ellos saben aún el precio. Estamos hablando de una nueva cámara monocroma refrigerada con el sensor IMX 991 de 3,2 x 2,6 milímetros una resolución de 656 x 520 una DC de 12 bits 144 fps un ruido de lectura de 21,27 electrones un full well de 127.000 80% de eficiencia cuántica un tamaño de píxel de 5 micras y 0 amp glow Cierto es que para los aficionados a la astrofotografía hay características de esta cámara que no nos cuadran pero desde la marca la venden como diseñada para mediciones fotométricas de estrellas pudiendo captar estrellas con nubes delgadas e incluso de día Veremos en cuánto queda su precio final Filtro multibanda Ascar Color Magic 6 nanómetros Ya vimos el mes pasado que Ascar Lens sacaba al mercado el equivalente al L Ultimate de la marca Optolong un filtro multibanda de 3 nanómetros pero su precio no llegaba a ser competitivo con el de Optolong Ahora presentan una nueva versión de 6 nanómetros que equivaldría al L Extreme Por ahora se desconocen detalles del precio pero si os puedo adelantar que vamos a ser probadores oficiales de este filtro por lo que tendréis aquí la review y lo compraremos con el más que testeado y conocido L Extreme Por cierto, no lo comenté en el anterior vídeo pero también están los filtros Color Magic de 3 nanómetros individuales de hidrógeno alfa, oxígeno 3 y sulfuro 2 Además de los multibanda Nueva actualización Asier Plus 2.0 En esta beta actual se están probando funciones que muchos esperábamos como el asistente para mosaicos Con esta opción ahora podremos planificar con precisión nuestros encuadres para mosaico y poder unirlos en una sola imagen posterior Además también dispondremos de un asistente de encuadre para rotar el campo manualmente Y no me cabe duda que uno de los siguientes productos que estarán preparando es un rotador de campo automatizado Otra de las novedades hasta acabes es el staking desde el propio Asier Si no queremos ya no necesitaremos irnos a DSS o Astropixel Processor para pilar sino que lo podremos hacer directamente Habrá que analizar la calidad de los resultados pero me parece unas mejoras muy prometedoras Por ahora habrá que esperar la corrección de errores y pruebas para poder tener esta versión abierta al público en unas semanas El domingo 9 tendremos la luna llena y el martes 25 la luna nueva Por otra parte tendremos dos lluvias de meteoros El máximo de las dracónidas tendrá lugar el viernes 7 y el de las oriónidas el jueves 20 Y como destacable el martes 25 coincidiendo con la luna nueva tendremos un eclipse parcial de sol Además recordar que el domingo 30 pasamos al horario de invierno atrasando los relojes una hora En el tema cometario este mes seguimos teniendo el C2017K2 Spat Stars con una magnitud de 8.5 y pudiéndose observar con prismáticos Y a destacar tenemos el C2022P1 Neowise descubierto este mismo agosto y teniendo su brillo máximo ahora en finales de septiembre moviéndose en una magnitud de entre 10 y 11 siendo observable con pequeños telescopios desde todo el mundo Si queréis más información detallada de estos y otros cometas tenéis la web de cometografía.es de nuestro compañero Pepe Chambo Y recordad que si os hacéis mecenas podréis acceder a contenido exclusivo y recibiréis e-mails periódicos con todas las actualizaciones al día Recientemente he estado pensando en eliminar esta sección de ferias y cursos presenciales Pero debido a la información de hoy mismo recibida por parte de Aleix desde el Parque Astronómico Montañas de Prades Me veo en la necesidad de compartir los dos cursos que se acaban de organizar esta semana Aunque con fechas para 2023 Pero por si os interesa los podéis ir anotando en el calendario En primer lugar tenemos el de Astrofotografía de Cielo Profundo el 4 y 5 de marzo Un curso donde se analizará y enseñará la parte más práctica de la obtención de imágenes y su concepto Pudiendo escoger entre dos precios si es con pernoctación por 350€ y sin ella por 280€ Este curso se impartirá en catalán Y por otra parte tenemos el workshop de procesado impartido en español los días 11 y 12 de marzo Este con carácter más teórico que el anterior y centrándose en los aspectos técnicos del procesado de imagen astronómica También hay dos opciones y precios pudiendo escoger sin pernoctación por 320€ o con pernoctación por 390€ Sin duda que si el trabajo me permite tener la disponibilidad esas fechas asistiré una vez más Recordad que si queréis ver toda la información tenéis los enlaces de los cursos en la descripción En el concurso de este mes aprovechando su posición teníamos el planeta Saturno para votar Gracias a todos los que participasteis Y esta vez el ganador ha sido Carlos Baños Enhorabuena Carlos Ya tienes en tu email el código de descuento del 15% para comprar en RB Focus Y ya sabes que como ganador mensual pasas directamente al sorteo de final de año Donde sortearemos 300€ en Telescopio Manía, 300€ en RB Focus Y una suscripción anual a la web de cometografía.es de nuestro amigo Pepe Chambó Para este siguiente mes dejamos los planetas y volvemos a un clásico Nuestra vecina galaxia Andrómeda o Messier 31 Que se acerca a nosotros a 300 km por segundo Y se espera que colisione y se fusione con nuestra Vía Láctea dentro de 5.860 millones de años Podéis mandar desde ya vuestras fotos al email astrotivisa.com Con el título concurso octubre Con los datos solicitados que tenéis en la descripción del vídeo Simplemente para hacer un copiar, pegar y rellenar los campos Os dejo el vídeo originario con las bases del concurso por aquí arriba Podéis mandarme las fotos y votar hasta el 24 de octubre a las 23.00 hora peninsular española Sin más me despido y os dejo con vuestras fotos de Júpiter del concurso del mes de septiembre Como ya sabéis podéis votar vuestra favorita simplemente escribiendo el número de la que más os haya gustado en un comentario de este vídeo Muchas gracias una vez más a todos por participar y suerte Y a los demás recordaros que podéis suscribiros al canal si queréis estar al tanto de este tipo de vídeos y novedades Y podéis darle like si os ha gustado Pero sobre todo os agradecería que votarais para el concurso escribiendo vuestra favorita Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!